Hola, soy Alex Soto, soy ingeniero en Red Hat y vamos a ver cómo son las características de monolíticos contra las características de microservicios. Lo primero de todo es que en monolítico todas las llamadas son locales, toda la aplicación está corriendo en la misma máquina y en el mismo ejecutable, en el mismo proceso, tal forma que todas las llamadas al final no dejan de ser llamadas a métodos de memoria. Mientras que en el caso de microservicios lo que tenemos son que los microservicios están distribuidos en un clúster entre varias máquinas, por tanto las llamadas son remotas, hay la red que se encarga de hacer estas llamadas. Mientras que en un monolítico todas las partes están funcionando siempre, de hecho al ser un proceso donde hay todos sus módulos dentro, o toda la aplicación funciona o la aplicación no funciona, mientras que en el caso de microservicios al ser una arquitectura distribuida, los servicios están distribuidos en varias máquinas y por tanto podría ser que una máquina cayera y que por tanto los servicios que está gestionando dejarán de funcionar, pero otras partes de la aplicación, otros servicios sí que pudieran seguir dando servicio. Por tanto en el caso de microservicios lo que tenemos es service discovery y circuit breakage patterns para intentar solucionar todos estos problemas. Mientras que como hemos dicho una arquitectura monolítica todo está corriendo en el mismo proceso, por tanto es muy fácil de debugar. En el caso de microservicios es aún posible hacerlo, pero realmente necesitas muchas herramientas externas y tampoco no es tan fácil como nos podríamos imaginar. De la misma forma es muy fácil de testear debido a que toda la aplicación está corriendo y por tanto simplemente es arrancarla y empezar a hacer test. No estoy hablando de unit test, pero más de integration test o de end-to-end tests. Mientras que en microservicios ya el concepto de end-to-end test quizás se diluye un poco y salen más ya técnicas como consumer driving contracts o service virtualization para poder validar y testear que nuestros microservicios se comportan como deberían. Esto es algo que nunca hemos pensado, pero es muy fácil refactorizar un monolítico. Simplemente tienes que ir en tu IDE y das a que le quieres cambiar el nombre de un método o el nombre de un parámetro, lo refactorizas y el propio IDE te lo cambia en toda la aplicación. Mientras que en el caso de microservicios, como los servicios están distribuidos y se comunican por la red, si por ejemplo cambiamos el campo que devuelve un servicio y ahora en cambio de decirse name se llama full name, el servicio que consume esta información seguramente deje de funcionar porque no encontrará el campo antiguo name, sino que recibiría el nuevo campo full name. Es decir, tiene que haber una comunicación entre desarrolladores, ya sea de forma automática usando contract test o pues hablándolo, pero igualmente si hay alguna pérdida de comunicación, el problema no lo veremos hasta que no se despliegue todo en producción. Mientras que en un monolítico se escala todo como unidad, es decir, podemos replicar todo nuestro monolítico pues todas las partes, en el caso de microservicios podemos escalar de forma individual, es decir, que un servicio puede tener más instancias de forma individual que otra parte del servicio que compone nuestra aplicación. Y por último es el soporte de transacciones, en monolítico tenemos una transacción a todos los módulos podemos hacer un begin transaction, hacer muchas operaciones y al final de todo hacer un commit mientras que en el caso de microservicios lo que tenemos es que tenemos una consistencia eventual ya que las transacciones generalmente son a nivel de servicio, pero en nuestra aplicación son muchos servicios. Eso es todo, si estáis interesados en saber más sobre monolíticos, sobre microservicios y ver por qué los monolíticos tienen unas ventajas que quizá sea interesante tener en cuenta antes de decidir qué arquitectura debe tener nuestra aplicación te invito a que cliques en el siguiente link. ¡Gracias!